Oh, Dios de las almas, de tu mi Cristo, nada de aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es cruz para mí. Sabidurias de tu de mi ser, quiero a tu lado presentar por él. Como te oí, oh, tenés, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas, ganas, no anhelo, Señor, llego en cual apoderar tu nación. Oh, Dios de las almas, de tu mi Cristo, oh, Dios de las almas, de tu mi Cristo, oh, Dios de las almas, de tu mi Cristo,